Arriesgarlo, todo es lo que siento Y si he de perder, ¿qué va a doler? No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo te tengo el tiempo Quédate conmigo, dije sí Porque al fin entendí Que si no, ya te perdí ¿Sabes qué? Parece que olvidaste ya Toda nuestra felicidad No me enseñaste a beber sin ti ¿Sabías qué? Antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí Arriesgarlo, todo es lo que siento Y si he de perder, ¿qué va a doler? No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo te tengo el tiempo Quédate conmigo, dije sí Porque al fin entendí Que si no, ya te perdí Quédate 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 Quédate